En las noticias ha conocido en las últimas horas sobre la continuidad del jugador John Pérez con Alianza Petrolera para la temporada 2022. Pérez había finalizado su contrato con la máquina amarilla en el mes de diciembre, por lo que el jugador quedaba en libertad para marcharse a otro equipo. En las últimas horas el jugador santandereano llega a un acuerdo con las directivas del equipo petrolero y seguirá vistiendo los colores del equipo de la ciudad para la próxima temporada. Por ahora son las noticias que se conocen de Alianza con miras a afrontar un primer semestre del año venidero. El once no regresa a trabajos el próximo 3 de enero con miras a la temporada 2022.